Fá poques soles que ha comenzado de forma oficial el mes de setembre. Fa apenas unas horas que ha comenzado de forma oficial el que se conoce como tardor climatológica, porque la tardor de forma oficial desde el punto de vista astronómico no comenzará hasta el próximo día 22, pero desde el punto de vista climatológico los meses de setembre, octubre y novembro son los meses de tardor. Y ha comenzado con temperaturas una miqueta más altas, pero todavía con ámbito fresco, han sido muchos observadores que han bajado desde 10 grados en puntos de interior y norte de la comunidad y todavía en puntos de la costa han sido pocos, es que han tocado los 20 grados de mínima, una noche que todavía hay que buscar, más grasa en puntos de interior, más lluvia en puntos de la costa, una noche muy buena de pasar. Y hemos tenido un día soleado prácticamente desde el primer día, apenas algunos nubos decorativos al cielo, pero preen atención, porque esta vesprada podrán formarse nubos de tempesta a las zonas de montaña de Castelló y de Valencia, avançando después a las zonas más centrales de Castelló y del norte de Valencia, y no descartemos que a última hora del día, ya de cara a la noche, esas tornadas puedan afectar puntos de la costa, preferiblemente de la mitad norte de la comunidad, y tampoco descartemos que esos núcleos de tempesta ya más desfechos puedan tocar las zonas del sud del territorio. Las temperaturas apenas patrán variaciones, han pujado ligeramente las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas más o menos quedaran, como las de ayer, las más altas al voltante de los 30 graus, pero la mayor parte de los observatorios quedaran entre los 25 y los 29 graus. Demá dimecres, un día en la situación meteorológica, que ahora será una miqueta variable, hasta a la primera hora de la vesprada, encara en ruixas, preferiblemente en zonas de litoral y prelitoral de la mitad sud de la comunidad, temperaturas mínimas, sin cambios, tampoco patrán grandes cambios, las temperaturas máximas, y esta vesprada, demá de vesprada, mejor dicho, en puntos de montaña del nord de la Cant, del sud de València, de l'interior de la Cant, encara podrá formarse algún núcleo de tempesta. Si estan fent plans de cara a ja al cap de setmana, la recta final de la setmana es presenta amb horatge estable, assolellat, i amb temperatures un peliu més altes cada dia que passa. Pujaran lleugerament les temperatures mínimes i sobretot pujaran les temperatures màximes, que a partir de dijous, divendres, i de cara al cap de setmana s'aproparan als 35 graus en les comarques més centrals i en punts de l'interior, i podran tocar els 30 graus en punts de la costa. Per tant, calor, però una calor no tan sufocant com la de setmanes enrere. I per últim, recordar-los que avui el risc d'incendis forestals encara serà alt a bona part del centre interior de València, mentre que al nord, al sud de la comunitat valenciana i en punts de la costa serà moderat. I recorden, telefonar al 112 davant de qualsevol incidència. La nostra actitud pot marcar la diferència. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 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 ¡Gracias!